Barcelona entrenó en las canchas de la Cervecería Nacional, pensando en su próximo rival, el Emelec, en el Clásico del Astillero. El cuadro torero solo piensa en la victoria y seguir sumando puntos y mantenerse entre los primeros del campeonato. En este tipo de partidos a veces no importa tanto la tabla, sino es el Clásico, que es el cual no podemos perder, así que esperemos que las cosas salgan bien, trabajar bien esta semana, corregir errores y para no cometerlos el fin de semana. Matamoros evoluciona de su lesión, al igual que Marangoni, que podría ser tomado en cuenta para este partido. El que sí vuelve al primer plantel es Brian de la Torre. Es un equipo en el cual tiene grandes jugadores, gran institución, tiene un gran esquema futbolístico y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros también tenemos lo nuestro y sabemos que podemos llevarnos los tres puntos tranquilamente. ¡Gracias!